¿Qué tal amigos de Xbox? Hoy vamos a recordar una de mis consolas edición especial favoritas, la Xbox 360 edición limitada de Gears of War 3. Porque después de esperar 3 años para tener Gears 3 en nuestras manos, no nos podíamos conformar tan solo con el juego, necesitábamos algo más. Es por esto que Xbox nos entregó una de sus ediciones limitadas más épicas de la historia. Esta es una 360 que todo coleccionista quiere. El color rojo característico de la saga de Gears, el diseño de Loman en la consola y los controles eran impresionantes. Eso sin contar las características técnicas que nos iban a hacer disfrutar de Gears 3 con todo. Pero esta consola edición limitada no era puro diseño. También incluía la edición estándar de Gears 3, un código de descarga del paquete de armas Infected Omen y el personaje Adam Phoenix para utilizar el multijugador. El juego contaba también con otras dos ediciones, la limitada y la épica. Lo mejor de todo es que esta 360 incluía dos controles como este, con lo que le podemos hacer honor a la frase Brothers to the End con nuestro mejor amigo en Gears 3. ¿Y tú? ¿Fuiste uno de los afortunados en tener esta consola? ¡Cuéntanos! Recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales y decirnos que control, juego o consola edición limitada te gustará en el siguiente Xbox Vintage. Nos vemos en el próximo.